Música Música Pero vida no eres fácil, pero roja no olvidás Que el cosmos eres tú, ni son de hacer a tu cruz No hay hacer sin revolución, no te mueres de ninguna misión Pero trata de romper Con el arte vulgar Música Música No eres vida, no eres fácil, tu muerte, todo es mi fácil Que el cosmos eres tú, ni son de hacer a tu cruz No es arte, el sol, revolución, no sos la banda, te roja el rol Pero vamos a romper Con el arte vulgar Música No tienes apellido para poder triunfar Tu padre no es famoso, entonces morirás Música Música No tienes apellido para poder triunfar Música Tu padre es famoso, entonces vivirás Música 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 Música